Música Hola que tal amigos, bienvenidos a El Deporte Rey por aquí por ver TV Noticias.com Estamos de vuelta después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa Después de haberla pasado bastante bien, ¿no Gonzalo? Sí, vale, súper Estos días bastante bien No tiene espiritual Donde confieso que no vi fútbol Confieso que no pude ver fútbol De verdad estuve totalmente alejado de lo que es la realidad futbolística mundial Pero bueno, ya estamos de vuelta Aquí para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta Así es Y una semana donde hay muchísima información Donde han pasado muchísimas cosas Y la semana que viene que vendrá sin duda lo que será lo más importante Que son los cuartos de final de la semana Sí, regresa a la Santa, las noches mágicas de Europa Y hay partidos interesantes en estos cuartos Bastante interesantes El programa de hoy lo vamos a comenzar con un segmento nuevo llamado Fútbol para Llevar En donde traeremos al programa alguna anécdota, algún partido, algún hecho importante Que haya sucedido en el acontecer futbolístico mundial Lo traemos al programa y hablamos Tratemos por favor de que sean temas interesantes Gonzalo, yo sé que a veces es complicado Sé que no ves mucho fútbol Pero trata de que los temas sean interesantes para la gente En el fútbol para llevar del día de hoy ¿Cuál es el tema que trajiste? ¿Qué fue lo más importante que sucedió en la semana futbolística para ti? Mira, yo pienso que hay que hacer énfasis un poco en lo que es el regreso de James Rodríguez A la alineación del Real Madrid y le cambió totalmente la cara al equipo Un James Rodríguez que hoy está viendo la prensa en España Y hablan de James que vale su peso en oro Esta es la campaña publicitaria que están haciendo con James Rodríguez actualmente Y de verdad se habló muchísimo del regreso del colombiano al once del Madrid Que le cambió la cara totalmente Sí, además que recuerdo un poco cuando llegó el colombiano al Real Madrid Que decían que no valía lo que se pagó Que no estaba a la altura del Real Madrid Y yo pienso que ha sido totalmente lo opuesto Porque ya la fanaticada del Real Madrid ni siquiera recuerda a Ángel Di María Y hay una complicidad, por decirlo así, entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo Que es increíble, había mucha química Se lleva muy bien tanto dentro como fuera de la cancha Estaba viendo también unas imágenes de eso La prensa española se ha hecho eco mucho de esta relación que hay entre el colombiano y el portugués Y creo que es lo más sano, ¿no? Tanto para el equipo, para el Real Madrid como para ellos Para que obtengan los mejores resultados, que es lo que esperamos A mí, en el fútbol para llevar del día de hoy Algo que ocurrió durante la semana Es un fútbol que no se ve mucho, que la gente no sigue Esto se ve en la CONCACAF Liga de Campeones El América jugaba las semifinales contra el herediano de Costa Rica Y tenía que remontar en casa un 3 a 0 en contra Algo que en cualquier parte del mundo suena bastante complicado Pero los mexicanos llegaron al estadio Azteca con la emoción común Que tiene ese estadio, con la mística normal que tiene el estadio Azteca Y en 25 minutos ya el equipo de América ganaba 4 goles a 0 Increíble, ¿no? Y el herediano se había quedado con un jugador menos En apenas 25 minutos fue algo increíble, la verdad Se hablaba muchísimo en la previa Si el América podía remontar este 3 a 0 en contra Un 3 a 0 que en la ida había sorprendido a todos Porque el América se conoce como el gran gigante de la CONCACAF Y en apenas 8 minutos ya el América ganaba 2 a 0 Y posteriormente vino el 3 a 0, el 4 a 0, el 5 a 0 Y el 6 a 0 con el que terminó este encuentro Este jugador Que salieron totalmente convencidos de la remontada Y el equipo rival parece que no tuvo capacidad de oposición Totalmente, yo me quedé viendo el partido Este jugador sobre todo, Darío Benedetto, el argentino Se fue con un póker, 4 goles en el partido Magnífico, algo increíble Algo que me parece que hay que resaltar Porque es algo que pocas veces se ven Generalmente cuando en estos partidos de ida y de vuelta Se pierde la ida por tantos goles, por un 3 a 0 Es muy difícil remontarlos y el América lo hizo Y de qué manera, ¿no? Y hablando de póker Hay que recordar Cristiano Ronaldo con una jornada perfecta Ante el Granada, ¿no? Sí, re póker, 5 goles para el portugués Y como decía James, totalmente determinante en esto, ¿no? Una de las asistencias de los goles fue de James, ¿no? Correcto 5 goles para Cristiano Ronaldo en ese partido En el que yo confieso, la gente de verdad Los críticos a ultranza de Cristiano Ronaldo Lo único que hicieron en vez de felicitar a Cristiano Por haber conseguido 5 goles por primera vez en su carrera Lo matan porque celebra el quinto gol Según ellos, como si hubiese ganado la Copa del Mundo Yo creo que, obviamente, Cristiano sabía que nunca en su carrera había hecho 5 goles Y tiene todo el derecho Tiene todo el derecho de celebrar los goles como él le provoca Me parece que no es una falta de respeto, ni mucho menos Pero un jugador sobre todo como Cristiano Que tanto se le critica, tanto se le insulta, tanto se le pita Yo creo que hay que darle la libertad para que celebre los goles Porque tampoco está haciendo nada malo, ni está burlándose del rival de esa manera Es mi manera Y hablando un poquito del partido de esta semana ante el Rayo Vallecano También hubo una jugada donde hubo un pase magistral de James Rodríguez A Cristiano Ronaldo rompiendo líneas defensivas Que acabó en un penal no pitado Y de paso le sacaron tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo Hoy el comité de la Liga Española Le anuló la tarjeta amarilla Y Cristiano Ronaldo podrá estar en el partido de la próxima fecha ante el Eibar Seguir sumando puntos para el Madrid Seguir sumando goles para Cristiano Que nuevamente es el pichichi de la Liga Española Y bueno, para ver cómo termina la temporada Un Barcelona que está a cuatro puntos en Madrid pero que todavía quedan Además que el plan del Real Madrid y de Carlo Ancelotti Es de sumar los últimos 30 puntos que le quedaba al equipo Y parece que van encaminados Van por buen camino Y el calendario para el Barcelona es más complicado que para el Madrid me parece Y bueno, yo creo que no sabremos quién es el verdadero campeón de esta Liga Española hasta el final Ahora vamos a pasar con un tema Antes que nada estábamos escuchando la música de fondo Ese tema se llama La Manos Arriba Lo canta G.C. Rodríguez Aparte de futbolistas también tiene una faceta como cantante Sí, además que ha tenido mucho tiempo libre para dedicarse a esto Es multipacético el muchacho Sí, tiene mucho talento Se llamaba Big Flow Su grupo musical era uno de Cabo Verde Otro de República Dominicana Y él, que es de las Islas Canarias Y sacaron este tema Pero ahora él va a hacer una carrera como solista No tiene nada que ver con lo que estamos hablando Pero bueno, es interesante también Un poco de tu afición a la prensa rosa de España No es prensa rosa No sé cómo llamarlo Pero bueno, vamos con el siguiente tema Vamos a hablar un poco de lo que será sin duda lo más importante en esta semana Que son los cuartos de final de la UEFA Champions League Te confieso que estoy ansioso por ver qué va a pasar en esta etapa de la máxima competencia Sí, hay partidos, como ya te comentaba, hay partidos muy interesantes Y estoy deseando ver este derbi A ver qué pasa Porque últimamente el derbi madrileño se ha vuelto un partido bastante interesante Porque el Atlético de Madrid no es aquel rival sumiso que fue en aquel momento Y más bien ahora tiene como una hegemonía sobre el Real Madrid Yo creo que es el gran partido de estos cuartos de final El que todos quieren ver, Atlético de Madrid contra el Real Madrid El derbi de España Este partido que últimamente ha sido amplio dominador De los dirigidos por el Cholo Simeone Pero yo creo que cuando hablamos de la Champions League Cuando hablamos de este torneo A pesar de que en la final de la Champions League anterior El Atlético estuvo apenas a un minuto de ganar la tan ansiada Orejona Yo creo que el Atlético, no sé si podrá contra un Real Madrid Que yo siento, presiento que está muy inspirado en esta nueva etapa En esta parte final de la temporada Yo veo el Real Madrid muy bien Y yo creo que tiene todo para avanzar a la semifinal Sí, yo también pienso lo mismo Como te comentaba en el segmento anterior El regreso de James Rodríguez le da un valor adicional a este Real Madrid Además vemos a Cristiano Ronaldo, ya recuperó su mejor nivel Gareth Bale se ha visto mejorando Sí, poco a poco ha mejorado Yo pienso que este equipo está para buenas cosas Sobre todo en la Champions Un Atlético de Madrid que, wow Quizás no ha tenido la mejor de las actuaciones Ni en Liga, ni en Champions Un Griezmann que está en un altísimo nivel Yo creo que es el gran baluarte de este equipo Del Cholo Simeone en esta temporada El que ha sacado la cara Pero no sé si le alcanza Yo creo que a pesar de aquel 4 a 0 Que ya queda lejano en el tiempo de esta temporada Yo creo que el Real Madrid debe Porque creo que la obligación está en el Real Madrid Y yo creo que si el Madrid queda eliminado En esta fase de la Champions League Para mí sin duda sería un rotundo fracaso Que quién sabe si no terminaría Con el destino definitivo de Ancelotti Sí, que ha sonado algo de eso De hecho se habla de una posibilidad De que Rafa Benítez llegue al Real Madrid Pero eso se ha escuchado desde hace mucho tiempo Y yo pienso que Carlo Ancelotti Ya está retomando el nivel de su trabajo Y lo que venía haciendo con este Real Madrid Yo creo que por lo menos con ganar Uno de los dos títulos que le quedan a Carlo Ancelotti Le va a alcanzar Veremos Favorito para mí es el Real Madrid En este cruce de cuarta de final Sin duda Sí, yo coincido contigo Tocó coincidir Porque es el campeón Y el Real Madrid va a hacer todo lo posible Por revalidar este título Y por lo menos por defenderlo Sí Otro partido es el del Barcelona-Paris-Saint Germain El PSG Un PSG que viene bastante diezmado No va a contar con David Luiz No va a contar con Berratti No va a contar con Thiago Mota Ni con Ibrahimovic Casi nada Casi toda la plantilla Casi nada, de verdad Aunque el PSG es un equipo con bastantes figuras Como para solventar estas bajas Yo creo que el Barcelona Quizás no venga en su gran momento Que es el que le vimos hace algunos meses Pero en esta etapa de la Champions Lo mismo que decía con el Real Madrid Se ve la casta de estos equipos Acostumbrados a jugar estas instancias finales Acostumbrados a los campeonatos Y yo creo que eso va a pesar Y mucho en este cruce entre París-Saint Germain y el Barcelona Sí, yo pienso que nos van a brindar unos partidos bastante atractivos Yo pienso que se decide en el segundo partido En el partido de vuelta Y no sé Yo pienso que el Barcelona puede ganar este partido Pero no quito la posibilidad de que vaya un tiempo extra Y tal vez a una tanda de penales ¿Qué tanta posibilidad le puedes dar al París-Saint Germain En este cruce de cuarto de final? Bueno, como te digo Pienso que va a dar bastante pelea Y veo posible ¿El París-Saint Germain puede eliminar al Barcelona? No, bueno Es que no sabría decirte Porque si te hablo No te las juegas No te las juegas Si te hablo de que Yo sé que tú quieres que eliminen al Barcelona Si te hablo de que puede haber una tanda de penales Es complicado decirte Que no puede eliminar al Barcelona O sea, yo pienso que van a llegar a penales Y en los penales todo puede pasar Que lleguen a penales, dices tú Sí Interesante Puede pasar Pero por lo menos es mejor así En vez de estar diciendo No, yo creo que Di lo que sientes Di lo que piensas Por eso estamos aquí ¿Verdad? Pinky dice que sí El que tiene la calcomanía del Barcelona en la moto ¿Quién pasa en esta llave, Pinky? El Barcelona No, no sabes tú No, bueno, no sabes En otra llave Una que quizás es menos Atractiva Equilibrada Atractiva sí Porque juega el Bayern Múnich Ante el Porto Con Porto aquí Viene haciendo las cosas muy bien En esta Champions League Y un Bayern Múnich Que te confieso Yo que soy amplio seguidor de la Bundesliga Y este equipo del Bayern Múnich No me da pena decirlo Como a otros No me da pena decirlo Que el Bayern Múnich es mi equipo Pero lo digo con total sinceridad El Bayern Múnich La verdad en las últimas actuaciones No me ha convencido Yo no veo el Bayern Múnich En su mejor nivel Ribery está en duda Robben está en duda Que son los jugadores diferentes De este equipo de Guardiola Y no sé No sé qué tan favorito O qué tan fácil Se le haga al Bayern Múnich Enfrentar a este Porto Que como te decía Tiene buenos jugadores Saben a lo que juegan Y ya vendría haciendo las cosas muy bien En esta Champions League Sí, un Porto que además Nos tiene acostumbrados A siempre dar una buena cara en Europa Sea en Champions Sea en Europa League Y yo pienso que puede Dar un partido interesante Aunque no lo veo ganando No ves al Porto Con la posibilidad de eliminar No, no lo veo Ningún batacazo en esta llave Es muy difícil No, es muy complicado De verdad Pienso que es muy complicado Porque el Bayern Múnich Tiene muchas figuras Y tiene una forma de juego Muy particular Y yo pienso que Se van a hablar de eso Algo para destacar Del Bayern Múnich Es el regreso de Thiago Alcántara Al fin el jugador español Vuelve a jugar Después de tanto tiempo Más de un año Fuera de las canchas Por continuas lesiones Que había sufrido Ha vuelto El Bayern Múnich Tiene un equipazo No está Riverino No está Robben Pero puede que no esté Hecho en Stiger Pero está Chavilonzo Está Lewandowski Está Bocce En fin Tiene un equipazo Yo creo que no va a ser tan fácil Yo creo que el Bayern Múnich No va a aplastar al Porto En esta fase Yo creo que el Porto Puede hacerle pelea Al Bayern Múnich Pero creo que definitivamente Va a terminar pasando El Bayern Múnich Y pienso lo mismo Que con el Real Madrid Yo creo que si El Bayern No hace una buena Una excelente actuación En esta Champions League Hablando de ganar Si no es campeón De esta Champions League Yo creo que ya es momento De cuestionar muchísimo Lo que ha sido Guardiola La continuidad de Guardiola No sé si continuidad Pero hablar de 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 que si ha sido tan exitoso Su permanencia en el Bayern Múnich No sé El último choque De esta De estos cuartos de final La Juventus De Thuy Ante el Mónaco Se habla muchísimo De que esta es la gran oportunidad De la Juventus De avanzar por primera vez En muchísimo tiempo A las semifinales Una Juve Que viene A la calladita Como dicen Haciendo las cosas muy bien Ya es campeón de Italia Ya está en la final De la Copa de Italia Que la va a jugar Ante la Lazio Si me gusta mucho esta Juve Tenía mucho tiempo Que no veía una Juventus Que estuviera dando la cara En todas las competiciones Ya lo vimos Superando a la Fiorentina En la Copa Italia Y bueno Yo pienso que tiene Bastantes oportunidades De pasar a las semifinales En esta Champions Y como tú lo decías Ya es el campeón de Italia Y bueno Sin duda En Italia hace rato Que se acabó la competencia Definitivamente Y yo creo que La Juventus Está ante una gran Gran oportunidad De avanzar a las semifinales Y después en las semifinales No sé qué pueda pasar No sé qué pueda pasar Todo el mundo habla Del Barcelona Del Bayern Múnich Del Real Madrid Pero la Juventus No sé Es un equipo italiano Tiene jugadores De grandísima calidad Por más que no sé Si pueden contar con Pogba Para estos partidos Pero Sí aparentemente Paul Pogba No podrá disputar Por lo menos Los primeros partidos De la siguiente fase Pero yo pienso que la Juventus Tiene mucho más que Paul Pogba A pesar de que ¿Qué pasó con Marquisio? Sí Era justo a lo que iba Se hablaba de una lesión De Marquisio Que pudiera ser hasta De seis meses Después se descartó Y es mucho más Sencilla de lo que se creía La Juventus De avanzar a las semifinales ¿Está para ganar La Champions League? ¿Está para pedir Liar al Real Madrid Al Bayern Múnich Al Barcelona? Mira, no sé Si pueda estar Como para ser Un contendiente fuerte Pero Sí lo veo Capaz de dar una sorpresa Yo creo que Con Carlitos Tevez Inspirado como está Que está en un nivel Y Álvaro Morata Que está volando O sea, está totalmente adaptado Al Real Madrid En la Juventus está Llegó a la Juventus Muchos decían Morata En la Juventus ¿Para qué? Es un jugador Que lo votaron del Madrid Que era banco en el Madrid Tenemos a Llorente Y terminó Desplazando a Llorente Totalmente Y se ha convertido En la gran figura Y es como tú mismo decías Que viene la Juventus Morata A la calladita Se fue ganando el puesto Y está ahí Y dando la cara Por el equipo Y por España Repasemos Real Madrid Atlético de Madrid Avanza El Real Madrid Barcelona PSG Van a penales Puede pasar cualquier cosa Yo creo que avanza El Barcelona Yo creo que avanza El Barcelona Él no quiere decir Que va a pasar El PSG ¿Vayer Múnich Porto? Pasa el Bayern Juventus Pasa la Juve Pinky Real Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid ¿Cuánto? ¿Cuánto queda la llave? Dos a uno Una llave Bastante cerrada Para el partido de Madrid El que tiene la calcomanía Del Barcelona Bueno Ya para terminar Para ir finalizando El tema Del programa Del día de hoy El derby de Manchester El gran derby De Manchester Manchester United Ante el Manchester City Un derby Quizás devaluado Un Manchester United Que fue muy criticado Durante toda la temporada Pero en esta parte final De la temporada He hecho muy bien las cosas Y un Manchester City Que para mí Se está cayendo a pedazos Definitivamente La temporada Del Manchester City Ha sido un verdadero fracaso Y yo creo que Estamos viendo Los últimos partidos De Pellegrini Al mando del equipo Sí, toca coincidir contigo Una vez más Pienso que este Manchester City Para los fichajes Que ha venido haciendo Los últimos años Tiene una super plantilla Y simplemente No es aceptable El nivel de juego De este equipo Que muy pudiera ser comparable A este Manchester United Que el Manchester United Tampoco está a la altura De lo que nos tiene acostumbrados Van Gaal ha sido Una total decepción Decepción tanto así Sí, yo pienso que ha sido Pero está tercero No al nivel Del técnico anterior Pero pienso que Que no ha estado A la altura De lo que se le pedía Y del proyecto Que se ha tenido Yo creo que se ha criticado Muchísimo a Luis Van Gaal Yo he sido uno De los que lo ha criticado Me parece que Luis Van Gaal Es un tipo muy cerrado Cuando diría A los equipos Igual fue en el Bayern Igual fue en el Barcelona Pero ¿Quién le puede criticar Que está tercero En la Premier League Va a volver a la Champions Y una vez que vuelve A la Champions Uno no sabe que pueda pasar Porque el Manchester United Es de estos equipos de raza Que siempre pelea ¿No? Sí, bueno Y el Manchester City En un dato El Manchester City Ha perdido tres De sus últimos cuatro partidos Contando Lo que fue ese partido Ante el Barcelona Y el Manchester United De los últimos cuatro partidos Ha ganado tres O sea Además le ganó al Liverpool Le ganó al Liverpool Que es un partido Que es un partido El Manchester United Tiene 62 puntos El Manchester City Tiene 61 Son tercero y cuarto Respectivamente Y yo creo que ahí radica La gran importancia De este derby de Manchester ¿No? Sí, bueno Y no sé ¿Cómo ves tú Los pronósticos Para este partido? Porque yo pienso Que el Manchester City Va a pelearle Ese tercer puesto Al Manchester United En este partido ¿Cómo termina este partido? Gonzalo ¿El derby de Manchester? Mira, yo creo que lo gana El Manchester City 3 a 2 No, yo creo que gana El Manchester United Y voy con un 2 a 0 Doblete de Rooney Que Rooney me encanta ¿Cómo hubiese gustado Que Rooney jugara en el Bayern Múnich? Me parece un jugadorazo Me parece Incluso he escuchado muchísimo Que Rooney no es un gran delantero A mí me parece un jugadorazo Sí, yo pienso que Un monstruo me parece Que sobre todo En los años anteriores He tenido un muy buen nivel Pero yo pienso Que ha perdido un poco Ese olfato Doblete de Rooney Eres un crack Vamos con la canción final Tenemos la música El día de hoy también Tenemos la música ¿Qué música tenemos? César El Tiki de Maluma Uno de los estrenos No, del año 2015 Se estrenó el pasado 7 de abril El Tiki de Maluma Es una buena canción Tiene un pasito y todo Pero no lo voy a hacer Aquí en el programa Me dice que lo habla Pero no lo escucho bien Nadie te mandó a hablar Del pasito, Marco Nadie te mandó Eso fue algo Eso fue algo De Semana Santa Bueno Es en el corito Es en el corito Pero espera Que venga el corito Hay que Párate también Pero es que yo no sé Cómo es el paso Yo te enseño Cómo es el pasito Pero no ¿Para qué los zapatos? ¿Qué dices tú? Veremos alguna celebración De James Rodríguez Con este paso Bailando el Tiki Yo creo que James Son colombianos Y James le gusta muchísimo Este show Yo creo que en la Copa América Puede ser incluso James ¿Por qué no? Bailando el Tiki ¿Cómo te llamas? Ya impuso una moda Con el Rastastaj en el Mundial Rastastaj puede ser Vamos a terminar el programa Parado Porque ya estas sillas Son muy elegantes Me gustan muchísimo Pero hay que Pinchas Es un desastre Esta producción que tenemos nosotros Sí, bueno Lo que le guste Buslarse de nosotros Puro show La otra vez Nos dejaron sin música César Ya he hecho el loco De verdad Mira como tiene la cara Ahí Ah, vale Después dice ¿Por qué te hacen bullying? Sí, es que cuando Tocamos el tema El día que nos dejaron Sin música Entonces César Empieza a fingir demencia Pero igual Tenemos un gran equipo De producción Gracias a todo el equipo técnico Y de producción de Verteguenoticias.com Nos despedimos ustedes Marco González Y Gonzalo Ugeyes Nos vemos la próxima semana Acuérdense que pueden seguirnos A través de las redes sociales A través del Twitter ArrobaGonzorGeyes ArrobaMarcosGepiso93 Y arrobaGonzorGeyes ArrobaElDeporteReyPiso Nos vemos la semana que viene Y recuerden que hay muchos deportes Pero solo uno es El Deporte Rey Chao HerrobaGonzorGام